Bienvenidos amigos de Circuito Tenis a la final del cierre del abierto de Miami Nesta La categoría C del dobles, la familia unida Llegate a esta definición, los Solech están enfrentando a la dupla de amigos de toda la vida Alfier y Ida Piano, una de las parejas con más participaciones en el dobles de la categoría C Perdón, como decíamos estamos en el segundo set, el primero para los Solech por 6 a 2 comandos En el presente 4-3 y en este game estamos 15 goles Buena defensa de Alfier y sobre la red, Walter consigue un punto más Para su pareja nuevamente arriba, los muchachos del sur son todos del sur Acá en realidad el sur también existe Decía Mirta, y hoy lo vemos más que nunca, nos coparon la celosa Lech Inclusive con hinchadas señores, fíjense lo potente que es esta pareja, la concurrencia Que lleva a los estadios Bueno, la idea está muy graciosa de este torneo, salimos del partido, ya no importa nada Vienen sus amigos a verlos Y la gente que se acerca a la sede y le dice, ustedes son los famosos, el Lech Agrandadísimos los tipos Y eso les sirve No solo fuera de la cancha, sino dentro Porque son de las mejores parejas de esta categoría Si no la mejor Más allá de que estemos viendo un pasaje del partido Que no les es muy favorable Pero igualmente recordemos Segundo, se llevaron el primero Y están 4-3 arriba Leo Dapiano, quien ahora está sobre la red alcanzando la pelota Quería que esta final se juegue afuera Ahí viene una de las razones señores, lluvia de globos En pasco, cuidado los autos Que pasan por arriba de la autopista A los olechilescon Veníamos a jugar adentro Se tiró la moneda Y salió que debíamos jugar acá afuera Esa es la suerte del campeón Disculpen, pero esa es la verdad Es de la suerte del campeón Una es más ejecutado No, de la mejor manera Termina un punto Para los olech Que ponen mucho más disputado Este game Ahí se ponían de acuerdo En el tanteador Con algunas señas Filmamos este El último punto Para que se cierren en ganadores Cerrarán en ganadores La noche Lo veremos más adelante Y formó para circuito tenis Red Zodend Más Más Música Música